Te voy a contar, la vida se trata de tratar de tú dar lo mejor. Sabe que lo que tú sientes en tu corazón es lo mismo lo que tú da y lo que tú tramites. Porque cuando tú sientes en tu corazón, pues, ver que la otra persona triunfe, que echesse adelante, que logre ese sueño, aunque tú no lo puedes, aunque tú no lo logres, pero te sientes feliz aunque ese es tu sueño. Te sientes feliz al ver que esa persona, pues, lo está logrando. Eso significa de que lo que tú sientes en tu corazón es lo que tú da, es lo que tú reflejas. Cuando ve que una persona, pues, triunfa, se le cumple su sueño, a sí mismo te hace sentir como que eres tú y lo habla con esa alegría, con esa, con esa durzura. Y cuando se trata de algo que tú sabes que esa persona lo está haciendo porque también una vez en tu vida y sigue siendo tu sueño y tu deseo, por eso te alegra. Porque realmente es lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú tienes, pues, eso tramite. Y eso tú lo dices con mucho amor, con mucho cariño y habla a respeto y alaga a esa persona y te sientes feliz al ver que esa persona, pues, está logrando eso, que quizás tú quisiste lograrlo o ha querido, pero no ha podido. Pero aún así sigue confiando y creyendo de que lo más bueno es tú tener en tu corazón esa bondad de, ay, que yo no lo logré, pero estoy feliz porque veo que esa persona lo está logrando. Todo en la vida tenemos un porqué, una historia que contar, que tú no la has contado, que tú no la has dicho, pero en tu corazón y quien te conoce saben realmente lo que en verdad ha sido tu sueño y lo que tú eres. En verdad tú misma, tú mismo sabes quién tú eres y por eso es que tú hablas con tanta dulzura y felicidad de esta persona que quiere lograr su sueño y que tú ves que es importante que venga de abajo porque tú sabes que tú también has venido de ahí. Tú por eso hablas con bondad, con alegría y le dices, pues, le deseas muchas cosas buenas a esa persona y también le dices cosas buenas. Eso significa de que en la vida lo que tú da, lo que tú siembra, eso tú vas a cosechar. Pero si en tu corazón lo que tú deseas no bien, pues olvídate que eso mismo es lo que tú vas a reflejar. Y no solamente tú lo vas a reflejar con tus amistades o personas que tú no conoces, que no te han hecho nada y tú dices, ¿pero qué esa persona le ha hecho a esa persona? ¿Por qué tantos comentarios negativos sin esa persona hacerte nada? Solamente está viendo y esperando que esa persona pues cometa un error para tú venir y reflejárselo, estregárselo en la cara a esa persona. Porque realmente es lo que tú tienes en su corazón. Eso es lo que siente y lo que tiene esa persona en su corazón. Pero cuando tú en tu corazón lo que tienes muchas cosas positivas, te alegran del bien de la demás persona, tú el fallo negativo que tú ves que esa persona tiene, que tú haces, tú lo que haces en ese momento, que lo ignora. Puede dar un consejo, pero de bien, de calidad, pero no dar un consejo como para que esa persona se sienta mal, para que no siga haciendo que sus sueños se sigan haciendo o que se siga viendo que se está haciendo y que se pueda hacer realidad. Recuerda, nunca permita que nadie quiera venir a destruir tu mente, tu corazón. Recuerda que tú vales mucho y recuerda que cuando esta persona te ataca es porque de verdad ven que sí de verdad tú estás dando fruto. Tú no tienes que mostrarle, no tienes que decirle que solamente esa persona se va a dar cuenta que realmente el fruto que está dando esa persona no lo puede dar. Ay, que esa persona está mejor, que yo no sé qué, que tiene esto, que ya hay... No, no lo puede dar porque realmente lo que tiene en su corazón es negatividad. Y por eso es que esa persona en su vida siempre va a estar cab y baja. Porque realmente es lo que siente en su corazón y es lo que le desea hacia la demás persona, incluso sin conocerla. Y te pregunto, me pregunto, ¿por qué hay personas así? Pero después me vuelvo a recordar, vuelvo a pensar, analizar y digo, es que no podemos ser todos iguales. Para eso existen la moca, para eso existen los gusanos y para eso existen la mierda, para eso existen, pues incluso los zafacones. Pero lo más grande de todo es que en los zafacones tú echas la basura. Incluso algunas veces cuando entran personas así en ese tipo de zafacón, hasta puede dañar el zafacón. Pero recordándome de que en verdad hasta de la FK o la S, también eso pues sirve para dar pues abono, para que los frutos también pues ayudarlo a que crezcan. O sea, ¿qué significa con eso? Que también esta persona negativa también tiene que existir. Porque ¿quién eres tú y quién soy yo para decir que no pueden existir? Solo ignora esas personas, esos comentarios, esa persona que quieren venir a atacarte, que se creen y son tan perfectos, porque solo creen, no lo son. Se hacen pensar que son perfectos, te ponen nombre, te dicen que eres fina sin conocerte, sin saber quién tú eres. Sabía que una persona puede ser fina o elegante, no tiene que ser exactamente que haya nacido desde cuna. La elegancia está cuando tú tienes respeto, cuando te alegra de la demás persona, del triunfo de la demás persona. Eso no tiene profesión, eso no tiene un título, eso no tiene nada. Cuando te alegra del bien de la demás persona, ¿qué es profesión más que esa? ¿Qué es título más que eso? Porque recuerda que el bien que tú le desees a la otra persona, eso mismo se te puede multiplicar. No solamente a ti, sino a tu ser querido. Por lo tanto, nunca trate de no, pues, agradar a esa persona, o haganla, hablar cosas positivas. Y trata de que esa persona eche más hacia adelante. Porque recuerda que realmente lo que esa persona tiene en su corazón, es lo que va a venir a reflejar hacia ti. Ignora lo negativo.